Gracias, ministros, para analizar la situación con Venezuela y tomar las medidas adicionales que se requieran para proteger los derechos de nuestros compatriotas, de los colombianos que han sido deportados, los que han regresado a Colombia por presión de la situación y los que viven en la zona de frontera. Frente a Venezuela, hemos privilegiado y seguiremos privilegiando los canales diplomáticos, pero también seguiremos hablando con firmeza y con la prudencia que requiere esta situación. Nuestra canciller está llevando a cabo las acciones necesarias para convocar una reunión extraordinaria de los cancilleres de la región, tanto en UNASUR como en la OEA y dar a conocer a ellos y al mundo lo que está sucediendo. La verdad, nuestra prioridad ha sido y sigue siendo la atención de la emergencia humanitaria. Repito, nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo atender debidamente a nuestros compatriotas frente a esta emergencia humanitaria. Desde el primer día, desde que se decretó el cierre de la frontera, tomamos las medidas necesarias para apoyar y proteger a nuestros compatriotas, las cuales no voy a repetir ahora en detalle, aunque hicimos en el Consejo de Ministros un inventario de lo que se viene haciendo, lo que falta por hacer y la organización que está al frente de ese proceso. Son medidas para que tengan albergue, que no les falte comida, para que puedan vivir en un lugar mientras definen su situación, para que tengan todos los niños colegios gratis en cualquier sitio, sea bien en Cúcuta o a donde se vayan a ubicar, que tengan cuidados de salud, que tengan oportunidades para rehacer sus vidas. En el Consejo de Ministros, que acaba de terminar, revisamos todo lo que se ha venido haciendo y distinguimos dos frentes de acción. El de la atención y apoyo humanitario a los colombianos, a los deportados, a los retornados voluntariamente, que está comandando la unidad de gestión de riesgo con las distintas entidades públicas, con las alcaldías, con la gobernación y también con el apoyo del sector privado. Por otro lado, está la atención a la situación económica y social generada por el cierre de la frontera. Para atender la situación de la frontera y evitar un deterioro de su situación, se estableció en la gobernación del norte de Santander una mesa de acompañamiento económico y social de la frontera que coordinará toda la oferta institucional. Por ejemplo, en el día de hoy, la ministra de Comercio y la ministra de Transporte a las dos de la tarde se trasladan a Cúcuta, también va a ir la ministra de Educación para atender el problema del carbón que está represado en la frontera. Eso requiere una solución inmediata. El ministro de Minas se había autorizado y se había dado la instrucción de aumentar el cupo de la gasolina en un 30% de la gasolina subsidiada que se manda a Cúcuta. Todavía hay colas, aunque no ha habido desabastecimiento. Y sin embargo, acabamos de decir que vamos a incrementar en otro 30%. Pero no solo eso, sino que hemos ordenado y la alcaldía nos acaba de confirmar que ya dio la orden que las estaciones, porque aparentemente el problema es que no hay suficientes estaciones de gasolina, trabajen 24 horas para que a nadie le falte la gasolina y desaparezcan las colas. La reunión de hoy con los ministros y con los altos funcionarios ha sido de trabajo y coordinación. Y he designado a la canciller, María Ángela Holguín, al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y a la directora del DPS, Tatiana Orozco, para que sea una especie de junta directiva, para que lideren el trabajo en equipo que se requiere en ambos escenarios, en el humanitario y en el... de ayuda al desarrollo económico y social de las regiones afectadas. Pero todos y cada uno de los ministerios y entidades públicas seguirán haciendo su respectiva labor para acompañar este proceso y acompañar a nuestros compatriotas en problemas. No descansaremos, no descansaremos hasta no verlos establecidos sin miedo en su propia patria. Y, por supuesto, sigue siendo prioridad la exigencia de que las autoridades venezolanas faciliten la reunificación de las familias y faciliten la recogida de sus pertenencias que quedaron al otro lado de la frontera. A Venezuela, insistimos, no le pedimos, le exigimos y le vamos a exigir siempre respeto, respeto por los derechos humanos de todos estos colombianos que creían vivir en suelo amigo y que han sido maltratados. Son colombianos humildes, no son paramilitares, son personas de carne y hueso que merecen ser tratados dignamente.